Lunes, en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA India 2022, a las 8 de la mañana, Nigeria enfrentará a Chile, a las 10, Nueva Zelanda vs Alemania, a las 2 de la tarde, Estados Unidos vs Marruecos, a las 4.15, Brasil vs India. No te pierdas la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA India 2022, lunes por Canal 4, canal autorizado. Gracias por ver el video.